Cada vez que te recuerdo se me llenan estos ojos de tristeza y de dolor Y me siento derrotado y me siento abandonado y no sé ni a dónde ir Cuando miro a las parejas que se abrazan y se besan yo me acuerdo más de ti Y quisiera yo tenerte a mi lado para siempre, a mi lado junto a mí Caprichos de mujer, caprichos nada más Que me hacen padecer mi frágil corazón Quisiera yo saber si piensas regresar Si piensas tú volver conmigo una vez de más Siempre haces padecer a mi frágil corazón y gata Cada vez que te recuerdo sin querer mi pensamiento se me llena del ayer Porque va pasando tiempo y deseo que arrepientas y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas si en el fondo de tu alma guardas para mi amor Y me dicen convencidas que añoras las ternuras que una vez te daba yo Caprichos de mujer, caprichos nada más Que me hacen padecer mi frágil corazón Quisiera yo saber si piensas regresar Si piensas tú volver conmigo una vez de más 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 Conmigo una vez de más